La Luguita Hola corazón Hola ¿Qué están haciendo aquí? No... Queremos hablar una palabrita contigo, chica ¿Mi mami les dijo que vinieran a hablar conmigo? No ¿Saben qué? Si vinieron a pintarme el mono quiero que sepan que no estoy ni ahí con ustedes ¿Me entendieron? Hola ¿Cómo te has sentido, Rodriguito? Me parece que estoy medio resfriado porque tengo como una tos pegada Bueno, después vamos a ver cuál es el origen de esa tos, ¿ya? Ya, bueno, permiso Bueno, ¿y cómo me fue con los exámenes esos que me fui a hacer a Santiago? Bueno, Rodrigo, los exámenes muestran que el virus ya está atacando a tu organismo ¿Y eso qué quiere decir? Eso quiere decir que llegó el momento que tú empieces tu triterapia Y también quiere decir, Rodrigo, que... Que es posible que las cosas se compliquen de ahora en adelante ¡¿Qué? ¡¿Cuál es el color en los caminos? ¡Buenos! ¡Acia, Abra! Dime lo que piensas, mientras todo se da vueltas, dentro de tu cabeza ¿Por qué te ríes? ¿Por qué te ríes? Dime dónde escondes las historias que dejaste en el camino En el camino Muéstrame tus ojos negros y yo pierdo la cabeza Y me pongo a temblar y tú te ríes Y tú te ríes Dime dónde quedó la historia que dejaste en el camino Dime cuál es el color que tienen los caminos Dime dónde van a dar cuando viajas conmigo Dime dónde quedó la historia que dejaste en el camino Muéstrame tus ojos negros y yo pierdo la cabeza Y me pongo a temblar y tú te ríes Escúchame, escúchame, mira Este momento tenía que llegar Tarde o temprano, ¿no es cierto? Sí, pero yo pensé que no iba a pasar tan rápido Rodrigo, vas a estar bien Vas a estar bien si es que logramos controlar el virus ¿Sabes? Y para eso tienes que empezar tu tratamiento lo antes posible ¿Y van a tener que tomar esas drogas que usted me había hablado? Claro, pues Vas a tener que empezar con eso Y lo más importante es que seas muy constante Oiga, ¿y dónde consigo esas pastillas? Bueno, ¿te hiciste beneficiario del sistema público? Sí, si yo ahora tengo contrato allá en el circo Bueno, eso quiere decir que tienes derecho a las drogas Yo te voy a hacer contacto con un hospital en Valparaíso Tú vas para allá, te presentas, te inscribes Y ahí tienes que esperar hasta que te entreguen las drogas ¿Esperar? Ajá Pero yo no quiero esperar Pues yo quiero hacerme el tratamiento lo antes posible Yo no quiero que mi salud empeore Bueno, Rodrigo, la otra posibilidad es que tú mismo compres las drogas Bueno, las compro Las compro, no sé, me consigo plata, pero las compro Yo no quiero dejar pasar más tiempo Bueno, en ese caso Tienes que tener en cuenta que tienes que contar con esa suma de dinero todos los meses Claro que es una suma altísima, Rodrigo Las drogas son muy caras Pero no te pongas ahí así, po, chiquitita, po Nosotros no queríamos pintarte ningún mono Seguro, po Apuesto que mi mami le armó el tremendo número para que vinieran a engrupirme, po No, mi pollo, nada que ver Entonces, ¿por qué los dos quieren hablar conmigo? No me mientan, po Tiene su carácter la cabra Tiene quien salir Ya, po No, ya, tranquilo Tranquila, mi pollo Si, relájate Porque nosotros queremos conversar contigo Relajadito, ¿me entendés? ¿Y por qué mejor no nos fumamos un puchito y echamos la talla un rato? No, paloma No, linda la payasada No digáis que la cabra le fume No, no digáis que le hace mal Le hace mal Pero si la cabra venía fumando, pues, David Ay, ya, ¿se van a poner a pelear los dos también? No, 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 corazón Lo que nosotros queremos es hablar con vos sin pelear Ya, po Si quieren hablar, hablemos Pero les digo al tiro que yo no quiero escuchar sermones de nadie ¿Estás lista, pelito? Sí, principito, ya estoy lista Lo que pasa es que terminé tan cansada después del ensayo Y tú sabés que ahora me cuesta más moverme, po Oiga, mi amor, si... Si usted se siente muy mal Cambiamos la hora del médico Y dejamos la ecografía para otro día ¿Estás mal, loco? Yo estoy que corto la cuencha por saber si mi bebé está sanito Así que vamos hoy día, no más Yo estoy en las mismas Oye, eso sí, sin preguntarle al médico el sexo de mi bebé Como usted, ¿qué era dueña? Tú sabés que yo quiero que sea sorpresa Ya vamos Oiga, ¿dónde van los lunges? Ah, vamos a ir al hospital La pelito se va a hacer una ecografía Pero vos sigues durmiendo, ¿no más? Oye, si quieres los acompaño a la dura Yo igual quiero chequear a... a mi sobrino ¿Estás mal, loco, vos? Yo no creo que te dejen entrar Ya vamos Ya no sea mala onda, oiga Quiero ir Oye, ¿y vos no estás ahí tan cansado? ¿Que no te dolían todos los músculos? No, no vas a nada No, pues sigo con el aceite que me pegué Y quedé como tú Oye, me lavo la cara y estoy listo ya La lega que ya es tarde Yo no quiero perder la hora por tu culpa Eso no me demoro nada Ya Ah, no se preocupe, pelito Si vamos a llegar a la hora igual El Alexander no tiene nada que ir a hacer allá Oiga, si el Alexander lo hace de pura buena onda, ¿qué? O de Frentón ¿Usted quiere que vayamos nosotros dos solos? Lo legal que a mí me da lo mismo Pero si perdemos la hora Va a ser preocupada el Alexander, ¿ah? Estoy listo Vamos a chequear la guapita nomás Ya vamos que estamos atrasados Vamos, pues, luego Venga, bolito La dura yo no estoy ni ahí con mis papás, po ¿Pero por qué, corazón? Me aburrieron, po, en serio Abueli Tus papis se mueren si escuchan eso, ¿sabés? No, pues, paloma No nos perdamos, no No nos perdamos Hay que aceptar que ese parcito son bien arrebatados Cada vez que se juntan se ponen a pelear Ya, no se hay mal hablado, querido No, sí La Olga tercera con el Lucho es tan harto Más tranquilo pa' que sepáis No pasa nada, po Mi papi le aforó el terrible combo al Rodrigo Cuando llegamos de Santiago, po ¿Tú crees que eso está muy bien? Mal está ¿Entonces? Bueno, pero, Pimpollo Tú tienes que pensar que todo esto que te está pasando No ha pasado a nosotros Sí, a todos nosotros, ¿me entendés? Manso consuelo, po Es que, ¿sabés, corazón? Cuesta llevarse bien con los viejos Yo, por ejemplo, hasta el día de hoy Tengo problemas con mi madre Sí, sí, son redes ubicados, ¿me entendés? Se embarran y no se dan cuenta Sí, pero yo me saqué el premiado, po Son los campeones de Chile, po Está bien No soporto que mis papis traten de hacerse cargo de mí Y si ni siquiera pueden hacerse cargo de su vida, po Bueno, pero es que vos tenés que entender que a ellos nadie les enseñó a ser papá Bueno, es que entonces si no se la pueden que no tengan hijos No, Pimpollo, ahí estáis mal Mira, tú tenés que pensar que ellos se casaron enamorados Y yo te puedo asegurar que ellos soñaban con vos Claro, vos encontráis ahora que lo hacen como el forro Pero ellos, ellos te quieren más que la crista Que tú eres lo más importante para ellos en la vida No se nota Tú no sabés cómo anda tu mami, Olgita Lo único que hacen es pasarme a llevar, po Mandarme de allá para acá, dejarme envergüenza Chao, yo estoy aburrida No, Pimpollo, la solución no es que te vayas a embolar, chai Y que no los pesquí nunca más en la vida, eso no sirve, ¿verdad? Bueno, por lo menos así la paso mejor, po Mira, la gracia de los papás es que son incondicionales Ya que la embarran, yo te la compro, la embarran Pero están siempre, aunque la embarran, están siempre Por ser ahora, estoy haciendo algo que me gusta caleta, po Pero yo sé que si mis papás saben, me van a armar el tremendo escándalo ¿En quién da ahí, corazón? Si yo les cuento, ¿me prometen que no se les va a caer el casé? Ya, prometido Sí, por tu palabra Estoy bailando en un grupo que tienen mis primos afuera del circo, po Esta misma noche tenemos que bailar después de la función Nos llamamos los Montinix ¡Guau, ¿en serio? ¿Los cachas? Sí, po, una vez los vimos, pero vos no estabais ahí Es que yo no había entrado todavía al grupo, po Me siento tan bien, como que me libero cuando bailo, po Sabés, corazón, si tus papis te vieran ahí, se pondrían babosos No pasa Mi papi empezaría el tirolesear con lo del liceo, que las tareas y bla, bla Bueno, es que él quiere que tengáis educación, po Me tienes chata, po Él y mi mami Ya no lo soporta ninguno los dos, po Y la dura es que ustedes no me van a convencer de lo contrario Yo le agradezco a Caleta que hayan venido a hablar conmigo Pero lo que yo siento es de verdad, po No es nada una patalita de cabras, chica Al fin se quedó dormida la estrellita aún Legal es que le cuesta dormir aquí, sabés Yo creo que todavía no se acostumbra, no más Aunque igual ya llevamos su tiempo viviendo aquí donde la señora tuartita Sí, pero mira La Dafne será chiquitita, pero ella sabe que esta no es su casa Oye ¿Y cómo te fue con la doctora? ¿Qué te dijo de los exámenes? Siéntate Mira Igual Igual me fue mal Esta cuestión se complicó y La doctora me dijo que ahora teníamos que empezar el tratamiento con la droga Y nada Igual Igual tengo miedo Ahí está el corazón de mi bebé No, cachorayo Ahí, po, Alexander, mira ahí ¿A dónde? Ahí, po Ahí se aparece que es la cabecita del bebé ¿Sí o no? Sí, caché Mira, 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 caché Las manitos, ¿viste? Las manitos Felizito, mi amor Este es el regalo más bonito que me puede haber dado toda la vida La quiero tanto, cosita Yo también te quiero, principito Cosita linda ¿Qué le pasa, hermano? ¿Qué le pasa, hermano? Me emocioné, bolote Terrible, bonito, mi cabro Más lindo que la cresta Pero mira cómo se puso este, Gualesca Si parece que le vamos a tener que poner el babero a este en vez de ponérmelo a mí, po Ya, si no es pa' tanto ¿Cómo que no? Si mira cómo está, hijo Es que es tan chiquitito el perigüín Me dan ganas que nazca pa' conocerlo ¿Sabes una cosa, hermano? Vos vayas a ser el padrino de ese hijo Está ahí Está ahí hablando en serio, loco Pero claro que sí, po ¿Sí o no, pelito? Sí, pero La realidad es que entregarle un hijo a alguien es una decisión súper importante, po Yo que tú lo pensaría mejor, principito Pero pelito, no hay nada que pensar Mire, si basta verle la cara de Gil que tiene este Para darse cuenta de que quiere a nuestro cabro chico como si fuera su propio padre Compadre Deme un abrazo Mire que dentro de poco Aparte de ser hermano Vamos a ser compadre Oye, ¿y es niñita o niñito? ¿Eso a vos no te importa? ¿Qué haré callado? Ya, no se enoje, sí Es una pregunta, mamá Lo que pasa es que mi pelito quiere guardar la sorpresa, ¿me entendí? Por eso no le preguntamos al doctor el sexo de nuestro bebé Igual yo creo que es niñito ¿A dónde la viste? Sí, en serio ahí se le vio como un porotito Lo abandeó Tranquilo Oye, Rodrigo Si vos te tomás esos remedios vais a estar bien Se supone que sí, po La doctora me dijo que por ahora esa era la única forma de controlar la enfermedad ¿Estás diciendo entonces, po? Vais a tener que empezar a tomarte esos remedios lo antes posible Es que parece que no es llegar y pedir las drogas, po ¿Cómo? ¿No hay una manera de conseguirla al toque? O sea, tendría que comprarlas con mi plata, pero... Esas cuestiones son terribles, cara Yo no sé de dónde voy a sacar tanta plata Bueno, lo apretamos el cinturón, po Si para algo estamos flacos, ¿no? Oye, y si es necesario vamos a hacer cualquier tipo de farimaña para conseguir esa plata Pero es que vos sabés que no es fácil conseguir esa cantidad de plata, po Bueno, pero la conseguimos, po Vos no te vayas a quedar sin tus remedios, ¿me escuchaste? Gracias La dura yo no pensé que tú ibas a reaccionar así ¿Me estás agarrando para el fideo, Rodrigo Marín? ¿Vos crees que yo te iba a dejar votado justo ahora que la cuestión se va a ponerse complicada? Es que yo no te quiero achacar con mis problemas Ven para acá Ven Oye Yo no pienso dejarte solo ¿Me escuchaste? Sí, corazón Esta noche vuelven los leones a la pista, po Es que, ¿saben? Teníamos un enfermito, po Pero ya se mejoró, ¿ya? Hoy día va a salir un domador súper bueno a la pista Tenimos todas estas sorpresas para la noche, po La señorita aquí presente va a hacer un nuevo truco en el alambre, po No se la pueden perder Tienen que llegar tempranito, eso sí lo vamos a estar esperando a todos y tú, ¿ustedes ya? Chao Chao Oye, qué bueno que me hayas hecho ponerme bien con mi mamio En realidad era una tontera que estuviéramos así tan distanciadas Claro que sí, por corazón ¿Sabís que ahorra que Longuita Cuarta está enoja conmigo? Yo cacho lo que puedo haber llegado a sentirme, pobre madre Ya, tranquila, por corazón Sabís que yo A lo mejor me equivoqué, po Pero hice algo para tratar de ayudarla, po Es que con el David Hablamos con la chiquitita y Vaya a tener que armarte de paciencia, Olga Oiga, mami ¿Y esto es todo lo que quedó del caballero? Eso es todo, che Harto poco Ay, bueno, mami, no se ponga así Si al final lo que importa no es la cantidad ¿Quiere que se lo guarde? No, pasa para acá Con lo tonta que soy capaz que me di vuelta a lo poco ináquil ya de mi dueño ¿Y para qué voy a perder mi tiempo pidiéndote que no diga iná en el circo? Lo que le pasó a mi dueño, poche Oiga, mami Usted sabe perfectamente bien que puede confiar en mí Cuando yo quiero, puedo ser tumba Sí, claro Mira, si yo te mandé a llamar Fue por lo psicona que soy Y quiero que me contés que Cresta está haciendo la Olga Segunda en el circo Mire, pura lecera está haciendo la foto loco ¿Qué lecera, oye? Le pidió a los artistas que hicieran trucos nuevos Y más encima nos está obligando a hacer una gimnasia que quedamos todos molidos ¿Y qué, Choco, preparaste vos? Me pidió que subiera la escala con los ojos vendados Pero yo le dije que no ¿Por qué si hago bien mi número, por qué voy a cambiarlo? ¿Y los demás le hicieron caso? ¿Para serle sincera? Ni me he preocupado la cuestión porque no me interesa Por la cresta No servís ni pa' cuentear Oiga, mami No diga eso Yo le podría contarle un secreto de la foto loco Que si usted lo supiera Se quedaría de una pieza Ah, ya, ya ¿Qué pasó? Cuéntame La foto loco con el David Se casaron No me digas Que no me da más grande, oye Ay, ¿cómo? Que ya sabía Hasta el papa lo sabía, cabra pelotúa Así que fueron a hablar con Lolita Sí, boluchito No es nada agradable ver como ustedes se acabaron del moño Mal que mal son una familia Mira, David Yo te agradezco harto la preocupación Pero la Olga y yo somos los papás de la noche Sí, sí, nadie dice lo contrario, Lucho Nadie Lo que nosotros estamos haciendo es tratar de juntarlos, ¿me entendí? Mira A veces los cabros cuando se enojan con sus papás Lo único que no quieren es dar su brazo a torcer Todos hemos pasado por esa ¿Tú crees que yo soy un descriteriado? No, no, no No te vayas bien, esa Yo menos que nadie soy quien para venir a darte consejos de padre Vos conocís mi historia Entonces no entiendo ¿Qué querés? Mira, Lucho A veces los cabros se dan más con otras personas que con sus papás ¿Loguita te dijo algo? Sí, vos Ella se siente... Ella se siente pasallán, ¿me entendí? Siente que se meten mucho en sus cosas que la controlan demasiado Yo lo único que hago es preocuparme por ella, nada más Está muy bien, Lucho Está muy bien Pero a vos no se te puede olvidar que esa cabra ya está grande Mira, Luchito Estuvo re mal que vos le mandáis ese tremendo combo al Rodriguito Sí Yo estoy seguro que ese cabro no se la llevó una obligada para Santiago Él es re buen gallo Ponte en mi pellejo, David La estuve esperando toda la noche Y ya pensaba lo peor No, sí, yo te entiendo perfectamente Pero vos tenés que aceptar que te mandaste tremendo Condoro Y eso a ella le va a costar mucho perdonarte No sé, te juro que... Ya no sé qué crees que hacer con todo esto Ya, tranquilo Mira, yo de verdad valoro, valoro mucho La relación que tú tenés con Olguita Yo te encuentro, yo te encuentro un tremendo, papá De verdad, en serio Pero yo creo que de ahora en adelante vos Vos tenés que escucharla, más De partida tenés que escucharla y... Y además tenés que relajarte Vamos, papá A veces es un poco difícil darse cuenta que... Que su hija está creciendo y que... Y que, bueno, necesito otras cosas, ¿no? Sí, pero también tenés que pensar Que esa relación de cariño que tenés con la oliguita huerta Es envidiable, Lucho Te lo digo yo A mí me encantaría tener una cara con quien conversar A quien darle consejo A quien ayudarla, ¿cachai? Darse por entero a ella Lo que viste es lo mejor que yo tengo en la vida Entonces tenés que cuidar esa relación, pues, cabrón No podía echarle a perder Vale, Igor ¿Cómo te sentí? Bien, po Ahora que estáis aquí conmigo ¿Y ese bolso? Son mis cosas, po Igor, yo... Yo tomé una decisión, po Me voy a quedar a tu lado Valeria No sabés cuán feliz me así es con eso Bueno, pero... Quiero que sepáis que va a ser solo hasta que te recuperís nomás Pues después nosotros vamos a volver a tener la vida de... De separados que estamos llevando Yo no quiero que te vayáis de mi lado ¿Acaso no te das cuenta que para mí la vida sin ti no tiene ningún sentido? Ya, no me digáis le cera, querid Y creo que es bueno que sepáis que si yo volví a la casilla fue porque mi mamita me lo pidió, ¿ok? Claro, po Si no te importó nada, po No te gastó todos los sacrificios que he hecho por ti Igor, yo ya te agradecí esa cuestión Y mira, sí Si me voy a quedar a ayudarte para que te recuperís Quiero que tratemos de llevarnos lo mejor posible, ¿ya? Pero yo voy a lograr que vos te quedés a mi lado Con puro cariño Lo voy a lograr, ya vaya bien Ya voy a ir a traerte la once ¿Y para dónde te llevas las cosas? Para el estar, po Allá voy a alojar Adelante, chiquillas, pasen nomás ¿Hace cuánto tiempo que no teníamos la carpa llena, llena, llena? ¡Hace cualquier cantidad de rato, po! Igual estoy nerviosa con eso que me estoy renovando los números Que disfruten la función Si son los mismos, mami, lo único que están mejorados, no me entiende Están re bonitos como están Ya, po ¿Y vos, capitán, vayan a visitar esta noche con los leones? Por supuesto, po, gatita Usted sabe que yo a esas fieras las domino como quiero Ojalá, no quiero que te saquen de la pista con pala Mami, por Dios, no digas una cuestión así Acuérdense que mi papi crió a esas fieras desde chiquititas, po Ya, a ver nomás La voy a dejar con la boca abierta como la dejaba antes Que sea cierto Ya, mami, vaya a cambiarse, que la quiero más rica Que nunca ríe su caballito hoy día Sí, pues ha sido un día muy especial, po Ya, vaya a la casilla Oye, boloco ¿Y la India dónde está? ¿Qué es jodotado el kiosco? Se estaba vistiéndose Si tanto rato Sí, pero Voy a pasar multa ¡Vaya! Estamos llenos, Cami Me guardo un metro, loca Necesito hablar contigo Está legal que yo voy a apurar, Alexander Así que no te puedo dar atención Si no nos demoramos nada Charlemos un poquito Ahora sí que vamos a no callar Y la masa cantidad de gente que hay en la capa ¿Qué querés que metí algo a segunda vez Que yo no estoy en mi puesto y me paso una multa? Vos pareces Que pensés que yo soy de fierro, loquita Ah, no sé De lo que está ya La guagua que estáis esperando Es mía, Gualesca Me quedó clarito cuando vimos la biografía del bebé ¿Vos no podí decir eso? Eso no se puede saberse Pero yo lo sentí aquí, Gualesca La dura Fue una sensación terrible, loca Que me pasó, ¿cachai? La dura, el hijo que tú estáis esperando Es mío ¿Cómo le podía hacer esto a tu hermano? ¿Que acaso no tenís corazón, vos? Claro que tengo, por loca Por eso mismo Quiero enfrentar esta cuestión Y asumir mi responsabilidad Mira, Alexander Mi bebé Es mío Mío y de mi principito ¿Escuchaste o no? Yo todavía te quiero, Gualesca ¿Cómo sabí? Si nos ponemos las pilas Podimos formar una familia Los otros tres Mañana me caso ¿Cómo crees que me podía hablar Una lecera así? Nunca es tarde para reparar los errores ¿Ves tú? No El único error fue Me metió con vos Ya estoy terrible de arrepentida Para que se va a ir ¿Y si los pintamos los cachetes? ¿Ah? Ay, qué guapa Madre linda ¡Rodrigo! Hola, Sirena ¿Está el Rodrigo? No Se fue para el coreto Quería saber Cómo le había ido En el médico, po Mal le fue, po Voy a tener que empezar Con esa cuestión De la triterapia Voy a ir a verlo Olga ¿Podés pasar un cachito? ¿Vos cacháis que el Rodrigo Ahora tiene caleta de problemas ¿No es cierto? Sí, pues sí, cacho Bueno Si es así Entonces aléjate de él Porque lo único que estáis haciendo Es agregarle más problemas A su vida Bueno, pues corazón Si la cuestión se complicó Lo más importante Yo creo que Es que no te hachaquís ¿Me entendís? ¿No? Que te irís para arriba nomás Sí, pues si aquí estamos Todos tus amigos Para apoyarte Lo único que tenés que hacer, Rodrigo Es seguir al pie de la leche Todas las instrucciones Que te dé la doctora Eso, nada Yo sé que eso es lo que tengo que hacer Pero el problema es que no es nada fácil ¿Sabés lo que pasa? Es que esta cuestión de la triterapia Es terrible cara O sea, yo voy a tratar De conseguirme la en el hospital Pero yo no sé si mañana Voy a traer la droga En la mano Ni que no soy el único enfermo Bueno, pues si tenés problema de plata Para eso estamos nosotros Todos los adiós Sí, pues corazón de mapos ¿Sabés qué? A lo mejor lo que podríamos hacer Es una función especial Para juntar la plata Que vos necesitís, pues Eso es terrible Buena idea De mapos No, yo no quiero que todo el circo Este pendiente de mí Yo tengo que solucionar Mi problema solo Guau, pero no seáis loco, pues Rodrigo Siempre hemos dicho Que somos una familia Sí o sí Y ya, pues tenemos que portarnos Como una familia Que cuida a un ser querido, pues Vos tenés que preocuparte De estar bien De sentirte bien, nada más Eso es lo que quiero Lo único que quiero Es estar bien para salir a la pista De más que vaya a estar bien, vos corazón Tenés que tirar para arriba ¿Ya? ¡Ya! ¡Listo! ¡Todo listo para empezar, chiquillos! ¡Borrito! Sacate las cuestiones Que te dije de la pista Ya, pues Rimertito Dile al bravulo Que en cinco minutos Vamos a empezar, ¿tamos? ¡Apa, cariño! ¡Ya! ¿Quién falta, chiquillos? ¡Estamos todos, estamos todos! Hay una cosa ¿Sabés una cosa? ¿Qué? Vos soy de las jefas Más ricas que he tenido en mi vida Da gusto seguirte las órdenes Oye, cuidadito, ah Si seguís frisqueando con la jefa Te voy a pasar una multa Para que sepa ¿Sí, vos? ¡Ya, chiquillos! ¡Emplumarse! ¡Están todos emplumados! Yo no pienso alejarme del Rodrigo, po Es que no te lo estoy pidiendo, cuartita Te estoy diciendo Que vais a tener que saber hacerlo Y punto ¿Y quién soy vos Para andarme exigiendo cuestiones? ¿Yo? ¿Su esposa? ¿Su mujer? ¿O a vos ya se te olvidó esa parte? Buena, pues ¿No era que te habíais separado? Para mí que estáis terrible celosa, Sirenita Celosa No soy cabra chica, querida Al Rodrigo y a mí Nos unen cosas mucho más fuertes que eso Pero parece que vos No tenés idea de esa cuestión No, pues Como yo soy cabra chica En todo caso Mira, te lo voy a explicar facilito Lo que yo cacho Es que vos estáis puro metiendo al Rodrigo en problemas ¿Vos crees que no me llegó el cuento del medio mono Que le pintaron tus pavis cuando volvieron de Santiago? Yo no tengo la culpa de eso, po Ah, no, ah No, po Yo no me puedo hacer responsable de lo que hagan mis papás No Pero resulta que lo que hacen sus papitos, pues, mi hijita Afecta directamente al Rodrigo Y él ahora, por orden médica, necesita de estar tranquilo ¿Captá? ¿Y vos lo vais a cuidar? Obvio que sí, po Es lo que me corresponde hacer Mira, Sirena Si el Rodrigo no quiere verme más, que me lo diga él, po ¡Y alé! ¡Respetabilísimo público! Tengan todos ustedes muy, pero muy buenas noches Bienvenidos a la gracia, la alegría y la emoción del color del Circo Internacional Montini Esta noche, con un espectáculo total Y absolutamente renovado Contaremos con nuevas atracciones Más y mejores sorpresas Y por si esto fuera poco Contaremos con la magnífica Y siempre aplaudida presencia Estamos más llenos que nunca ¡Ya, chiquillo, a decirse todo! ¡Vamos, vamos! Dale, párate, po Comienzo y cuando pierda ¡Vamos, vamos! No he comido nada ¿No te gustó? No, no es eso, mi amor Es que no tengo hambre Está ahí así por tu hija, ¿verdad? ¿Qué embarra se mandó ahora? Me da susto que la Olguita haya cambiado tanto No sé qué hacer Para que vuelva a ser la misma niña de antes Yo traté de hablar con ella Traté de hacerle entender que Ahora que estoy embarazada Necesito estar más tranquila Pero, o sea, es que ella ni me pescó ¿Eso le dijiste, Pamela? Sí, po ¿No te gustó? Tú no puedes culpar a la Olguita Porque no se preocupe por tu embarazo Es que debería, po Bueno, yo voy a hablar con ella esta misma noche A ver si llegamos a algún acuerdo Dale más libertad Yo creo que eso es lo que ella necesita Todo el mundo me dice lo mismo Pero a mí me da miedo De que la Olguita vaya a cometer una embarraba Ya, mi amor Deja de pensar en eso, ¿ya? Y come algo No, en serio, no tengo hambre Bueno Yo te entiendo Pero ¿sabes qué? Lo único que te voy a pedir Es que ahora que yo estoy embarazada No me descuidís, ¿ya? Sí, tienes razón Disculpa ¿Y cómo te has sentido? Bien Bien No tenés de qué preocuparte Pero te estáis controlando, ¿no? Sí, claro Mañana a la mañana tengo control del médico Ah, yo tengo la mañana libre Así que te puedo acompañar No O sea Que prefiero ir sola ¿Por qué? Para no hacerte perder el tiempo O sea, yo no me demoro nada Ni de volver Bueno, pero después no me digas Que no me preocupo por ti No Yo sé que vaya a ser un excelente papá Pero de verdad yo Mañana prefiero ir sola al médico ¿Te parece? Está bien, como quieras Y ahora un momento de atención Respetabilísimo público Damas, caballeros y niños Esta noche Están a punto de presenciar Un número realmente extraordinario Que los dejará absolutamente sorprendidos El gran mago Johnny Mambo Paredes Realizará su famoso número de escapismo Este es un número realmente difícil Logrará el gran mago Johnny Mambo Paredes Liberarse de las cadenas Que lo aprisionan ¿Pero cómo te le ocurre, Olga Segunda Dejar que Johnny haga este truco? Va a ir a romper el candado Para sacarlo de allí Tranquila, mami Tranquila, mami Ya va a haber ya ¿Qué pasa, Johnny? Johnny, ¿sucede algún problema? Que no logras zafarte de las cadenas Que te aprisionan Y el fuego consume la cuerda ¡El peligro aumenta! ¡La cuerda se puede cortar en cualquier momento! ¡Johnny! ¡Johnny! ¡Y alí! ¡Prueba superada! ¡Me decía, mami! ¡Alco, lindo, chuto! ¡Oye! ¡Vaya va a estar con la estrella! ¡No! 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 Gracias ¡No! ¡Necesita! ¡Aplausos! ¡Pero Chinita mía! ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás llorando así? ¿Qué te importa? Déjame sola, querida ¿Pero cómo estoy a dejarte sola si te veo así, mi amor? Mira, tenés tú corrido al maquillaje y ya tenés que salir a la pinta Salgo así, no más, hoy punto ¿Qué te pasa, Chinita? Cuéntame, yo te quiero ayudar Si quería ayudarme, pírate ya Yo no quiero tener más problemas ¿Por qué me tratáis así? Nosotros antes nos contábamos todo Ya, pues dime, ¿qué es lo que te pasa? ¿Querés saber qué me pasa? Claro que quiero saber, sí te quiero ayudar, mi amorcito Estoy así por el Rodrigo, pudo ¿Qué te hizo, algo? No Está malo Tiene que empezar a hacerse el tratamiento del SIDAPO Apúrense con la jaula, chiquillo, que estaba a punto de volver del intermedio ¿Listo? 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 Todo va a salir bien, papi, va a ver nomás Va a ser tan emocionante volver a verlo en la pista, papi, después de todos estos años Tienes que estar tranquilito, sí, po ¿Por qué hoy estás nervioso? No sé, po, como la carpa está tan repleta de gente y los leones se ponen mañosos cuando está así Chapa, mi papi, esa es papita para el loro, po, nena ¿Cierto, papito? Voy a empezar a decirle a la gente que vuelva a su asiento Ya estamos en la hora ¿Listo, capitán? Fuerte, capitán, demuestre a los leones que es el que manda Sus gatitos están listos para salir a la pista, vio Ya, capitán, listos para salir a la pista con sus leones Ya, papito, dele Papi ¿Qué onda? Papito, por Dios, ¿qué le pasa? Oiga, papi Papi, vos Dime cuál es el color que tienen los caminos Dime dónde van a dar cuando viajas conmigo ¿Por qué te ríes? Muéstrame tus ojos negros y yo pierdo la cabeza y me pongo a temblar Y tú te ríes Y tú te ríes Dime dónde quedó la historia que dejaste en el camino ¿Por qué te ríes?